Pues es que me gusta un amigo. Pues deberías de decirle. Es que no sé si yo le guste. De hecho, ahorita estoy hablando con él. Pues deberías de dejárselo más claro. Eres tú. Ándale, así deberías de decirle. No, ¿qué eres tú? Sí, ya sé que no soy yo, pero así deberías de decirle. Ay, que tú me gustas, Francisco. Tú me gustas. Excelente, muy bien. Así deberías de decirle. Y también se llama Francisco, ¿o qué? A ver, hijo de tu reputísima madre, que tú me gustas, pendejo. Tú me gustas. No, pues así no, porque se va a enojar. Que te quiero coger, cabrón. Que te quiero coger desde hace 10 pinches años y no entiendes. No, pues así te va a causar de acoso, ¿eh?